Más de 60 actividades gratuitas se darán cita en Almería esta Navidad dentro del programa que ha preparado la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Hay actividades como cuentacuentos, conciertos, como he dicho, taller de roscón de Reyes, que me parece muy interesante también. Tenemos obras de teatro, tenemos jazz, tenemos flamenco. También habrá lugar para la inclusión. Hay una parte de cine, cine azul, que está dedicada a chicos, a niños y niñas, especialmente con TEA. Quiere decir que en ese tipo de actividades las proyecciones serán sin sonido de estridentes, con la sala tendrá luz, o sea, luz de sala para que puedan moverse libremente por la misma. Todas ellas se van a llevar a cabo de manera complementaria en tres escenarios. La Alcazaba, el Museo de Almería y la Biblioteca Pública Francisco Villas Pesa. Todas son de acceso gratuito. Algunas serán con reserva porque son espacios limitados o aforos limitados, pero todas serán de acceso gratuito. Entre las más destacadas, en la biblioteca... Un mercadillo de trueque navideño. Esto es la continuación de otro mercadillo que hicimos anteriormente con temas de reciclaje y vamos a seguir con esa línea porque hemos pensado que la Navidad tiene que ser una Navidad sostenible. En el Museo... La sesión de cine azul, que es especialmente destinada para la diversidad funcional y es de entrada libre. Y será la proyección de la película Ratatouille. Y en la Alcazaba... Con la actuación y el juego de luces nos van a acompañar Su Majestad, el Rey Melchor y el Paje Real, para hacer una recogida solidaria de juguetes que lo vamos a hacer en colaboración con Cruz Roja. La programación, que se va a desarrollar hasta el próximo 5 de enero, puede consultarse en la página web de la Junta de Andalucía.